Y el funeral por el agricultor fallecido cuando estaba podando una pumarada en Riva de Sella será mañana a las 5 de la tarde en la capilla de Cabueñes, en cuyo tanatorio será incinerado. Según fuentes policiales, Florentino Sierra murió a los pocos minutos al seccionarle en la arteria femoral esta rama de gran peso, por lo que los servicios de emergencias, cuando llegaron, no pudieron hacer ya nada por salvarle la vida. Florentino Sierra es vecino de la pesa de Pría en Llanes y estaba podando esta pumarada junto a un vecino cuando ocurrió el fatal desenlace. Florentino estaba viudo desde hace dos años, tiene una hija en Gijón donde el fallecido regentó una autoescuela hasta su jubilación.